Hablaremos hoy, entonces, de impuestos extraños que se han cobrado a lo largo de la historia. A veces nos hemos quejado aquí en este programa, incluso durante distintas administraciones políticas, del sentido del impuesto, incluso nos hemos quejado de los bajos impuestos. Sobre todo eso nos hemos quejado. En fin, vamos a hablar, no ya de cómo el impuesto ha ido modificando la civilización, cómo han influido las guerras, las pestes, incluso las historias de mujeres, ¿no? Cuántas veces se han aumentado los impuestos para poder solventar un regalo demasiado oneroso, de una favorita real. Bueno, en la historia de los impuestos hubo quienes distribuyeron bien el dinero y también gobiernos cuyos personajes se enriquecieron en relación directa con el empobrecimiento del pueblo. Un ejemplo así tomado a Lázaro podría ser el Egipto de los Ptolomeos. Un Egipto que no era egipcio, sino que era griego. No es bien griego, claro. Porque los Ptolomeos eran descendientes de Alejandro de Macedonia, ¿no? Bueno, a estos reyes solo les importaba acrecentar la reserva real para emprender conquistas. No existía el concepto del impuesto como ingresando a un erario público. Pero tampoco había un erario público. Por ejemplo, las tierras fiscales pertenecían al rey y el rey lo destinaba, destinaba los fondos a fines públicos, pero en la medida en que esos fines públicos contribuyeran a sostenerlos. Estamos hablando de los Ptolomeos y de los reyes como ellos. O sea, no es lo mismo que los reyes de estados más complejos que vinieron después. Que vinieron después, como en el caso de Gran Bretaña, donde también era frecuente. Bueno, en Persia también era así. Te cobraban, te agarraban la ruta de la seda y nada alcanzaba a saciar la voracidad de aquellos reyes. Es cierto que con este dinero mantenían un ejército, pero también mantenían los lujos de la corte. En el caso de Persia, lo cito porque Alejandro de Macedonia cuando llegó allí, dijo que había visto que los perros de la corte comían mejor que el pueblo. Y encontró lujo en los palacios, pero ciudades paupérrimas, barrios espantosos y una población que daba pena. En la Edad Media bajo el régimen feudal, la palabra censo significaba también cierta carga anual que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que se les concedía o que el señor les concedía. Y entre los impuestos que habían, había algunos extraños que en realidad eran simbólicos. Y que servían ¿para qué? Para denotar que uno tenía el poder. El impuesto históricamente lo cobraba el que podía cobrarlo. Y entonces, estos que vamos a mencionar ahora eran cargas u obligaciones un poco exóticas que solo servían para que el señor recordara a sus vasallos quién era el que mandaba. Por ejemplo, en Bolonia, los arrendatarios de los benedictinos debían pagar un impuesto consistente en el humo de un pavo cocido. Se acercaban al señor, destapaban en su presencia el pavo, de manera que pudiera escaparse el humito, aunque éste despedía, y luego se retiraban con el pavo intacto. O sea, lo único que cobraba el señor feudal era el humito, la olfateada. ¡Qué lindo! Te olfateaban el pavo y después se iban. ¿Cuántos recuerdos? Otro, los vasallos del castellano de Tour Chabot en Poitiers estaban obligados a ofrecerle todos los meses un canario atado por un piolín que lo unía a una carreta arrastrada por cuatro huellas. Bueno, gana de jorobar. Sí, solamente para molestar. Un canario no valía gran cosa, pero... Era muy común también pagar con gallinas. La gallina sí, casi fue... Era como una moneda, ¿no?, la gallina. Era muy útil, muy a mano. Muchos impuestos consistían en gallinas. Y de esta suerte, había muchas distintas clases de gallinas para poder arrimarse al justo valor del impuesto. Gallinas de cuerpo se llamaban, de hogar, de humo, de carnaval. La gallina de cuerpo era aquella cuya pluma servía para hacer colchones. Ya hemos contado aquí que cada vez que el rey de Francia se alojaba en los distintos pueblos por los que pasaba, los vasallos del lugar tenían la obligación de proporcionarle almohadas y colchones y por consiguiente gallinas. Y ahí meta gallina desplumada. Era notorio el paso del rey por un castillo porque los patios estaban llenos de gallinas de los campesinos entregadas para hacer colchones y almohadones. Sí, está bien. El rey San Luis, que sería Luis IX, ¿no?, fue el primero que abandonó este impuesto de las gallinas. En otro orden, dígase que los monjes de la abadía de Saimur Lefou, Lefoux sería mejor, eran la excepción a esta clase de impuestos porque ellos solo cobraban impuestos a base de alimentos y estos alimentos estaban destinados a mejorar el régimen de los indigentes de su hospital. Por fin uno. Claro, está bien. Uno que entendía cómo era la mano, sí. Algunos cobraban cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. El señor en estos casos no exigía más, por ejemplo, un conejo que tuviera la oreja derecha blanca y la izquierda negra. Todos andaban buscando conejos de esa naturaleza para no padecer espantosas múltiples. Siempre que la cosa entregada consistía en un objeto de ínfimo valor, había que darle, por lo menos, un cierto sentido simbólico. Casi era como el recuerdo de una obligación, más que la obligación misma. Al duque de Rouen se le entregaban todos los meses tres huevos conducidos en un carro y descargados por medios de palanca. Bueno, impuestos simbólicos. ¿Para qué quería el duque? Tres huevos mensuales y encima descargados por medios de palanca. Bueno, solo para que se viera, como hemos dicho, que tenía poder. Está bien, está bien. También, en momentos de crisis, hubo impuestos que tenían un carácter especial. Entonces, no entregabas dinero, sino por inmuebles, utensilios, coches, vasos. Bueno, alimentos primarios, ese es el caso, ¿no? Algunos impuestos se pagaban con el trabajo personal. Y otros eran ya casi una farsa. En el lago de Gandier, aquellos a quienes el señor arrendaba el derecho a pesca, estaban obligados a bailar un paso que todavía no se hubiese visto o a cantar una romanza que no se hubiese oído sobre una letra que no fuese conocida. Es decir, tenían que ser coreógrafos, músicos y compositores para poder pescar en ese lago. Impresionante. Sabían hacer todas esas cosas para que iban a perder tiempo pescando, ¿no? Los juzlares que entraban en París en tiempo de San Luis se eximían de los impuestos cantando coplas. Los saltimbanquis también. Creo que tenían que hacer bailar monos delante del recaudador de impuestos, ¿no? Hacéme bailar al mono y no pagás los impuestos, le decían los de la fe. Lindo ir ahora a la fe y preguntarle, dice, ¿qué quiere que haga con el mono? Bueno, el tipo te dice, elija o eliva o hace bailar al mono. En puntuada, las mujeres, a cambio de no entregar sus cosechas, tenían que golpear los alrededores del castillo de Bantelux y los golpes eran en realidad para espantar unas ranas espantosas que no dejaban dormir al señor del castillo. Estaban rodeados de agua estos castillos y había unos batracios indestructibles que durante la noche cantaban y cantaban. Bueno, hay una crónica del siglo XIII que hace mención de un viaje a Palestina emprendido del siguiente modo. Avanzar dos pasos y retroceder uno. El sistema de locomoción que también se utilizaba para pagar impuestos. Te obligaban a ir a pagar, pero caminando dos pasos y retrocediendo uno. Eran formas de humillación. Estaba el impuesto del amigo Felipe de Valois. Felipe el Largo fue el primero de los Valois y estableció un impuesto sobre el asado y fue llamado irónicamente el rey de la ley sálica. ¿Pero por qué? En realidad ahí hubo un problema de sucesión. De sucesión. Felipe el Hermoso tuvo tres, cuatro hijos. Fue maldecido por el último maestro de los templarios, Messi y Jacques de Molay. Jacques de Molay. Mientras ardía en la obera y se te maldigo a ti y a todos. Van a reventar como sapos todos uno tras de otro y así fue. El hijo de Luis Décimo primer sucesor murió no se sabe si con garrapiñadas envenenadas o de un pasmo de jugar un partido a la pelota. Se murió el otro Carlos creo que se llama también se murió y no tenía más hijos mejor dicho tenía una hija tenía una hija que estaba casada con el rey de Inglaterra casualmente. No me puedo acordar cómo se llamaba la hija de Felipe IV el hermoso. Bueno una chica se casó con el rey Eduardo III de Inglaterra. La tallera es todavía eso. Entonces fenómeno se extingue la familia no tenía más hijos de verones. Y estaba Felipe Felipe era hijo del hermano de Felipe el hermoso se llamaba Carlos Carlos de Valois. Ahora bien algunos decían la que viene es la hija que es hija de Felipe el hermoso tenía muchos mejores títulos que Felipe que era un sobrino. Y Felipe invocó la ley de los salios que decía que ninguna mujer podía ocupar el trono de Francia. Y a esa ley se le llamaba la ley salica. Pero después subido al trono Felipe establece un impuesto fortísimo sobre la sal. y entonces existe el pueblo francés decía que esa era la ley salica aquella que imponía unos terribles impuestos sobre la sal y ahí viene también la palabra salario etcétera etcétera. para elegir un papa tapeándole el lugar donde estaban reunidos y diciendo de aquí no sale nadie hasta que no se elija un papa. Los tipos no elegían y no elegían. Y entonces como no se ponían de acuerdo las casas poderosas o las facciones poderosas se la pasaban bomba mientras tanto. Mientras tanto se la pasaban bomba. El estro le racionó los alimentos también empezó a sentir hambre así iban a estar hasta que no se decían. Entonces eligieron un papa que les pareció por lo menos vulnerable porque estaba enfermo. Había un tipo que decía yo estoy enfermo estoy enfermo vamos a elegir a este así nos largan total va a durar poco y cuando reviente seguimos nuestras discusiones y no 20 años bueno ese también era era Felipe IV tenemos que decir que existían en París según la leyenda popular hablando de sal los cuerpos de los reyes eran salados al enterrarlos y el honor de enterrarlos les correspondía a los transportistas de sal entre los marinos esto se usaba también como fin de preservación primero y después como fin simbólico para las cámaras bueno en París también había impuestos pagados en vino estaban las religiosas de Santa Genoveva la patrona de la ciudad Santa Genoveva es la patrona de París y estaban obligadas a obsequiarle a los señores todas las bebidas que producían bueno los escándalos que provocaban las borracheras de los más nobles hicieron que el tributo fuera abolido nada menos que por el Papa Inocencio III en las antiguas universidades se pagaba también un impuesto al rector y a los profesores y le ofrecían a los maestros guantes birretes panes de azúcar pastelitos tanto es así que hasta el siglo XVII existió un impuesto de derecho de examen que conservó el nombre de pastilaria por los pastelitos que se le regalaban en otras épocas a los profes la verdad que en todas las épocas se detestó a los recaudadores de impuestos en Francia le daban por adelantado al rey los recaudadores una suma global había una empresa privada que se dedicaba a cobrar impuestos le daban una suma global correspondiente a lo que esperaban recaudar de los contribuyentes si sacaban más se lo quedaban ellos y la suma estipulada se la entregaba al rey el sobrante les pertenecía y como es lógico los esfuerzos del recaudador tendían a percibir mucho más de lo que se debía pagar por eso eran tan crueles como toda tercerización terminó pese qué cosa eso de que personas privadas estén involucradas en el cobro de impuestos en este en este tiempo que vivimos hoy sería impensable pensar en eso a quién se le ocurriría una cosa tan tan tremendamente ofensiva como por ejemplo que algunos abogados trabajaran para el Estado Nacional embargando a los que no pueden pagar los impuestos y estuvieran más interesados en embargar que no en que vos paguen sería una cosa propia de épocas oscuras si a quién se le ocurría algo así no podría pasar me imagino yo no lo sé porque desconozco los entresijos del cobro de impuestos me imagino que ahora no ocurrirá esto no, de ningún modo Alejandro por favor ahí está San Mateo uno de los discípulos que sufrió en carne propia el desprecio de sus contemporáneos porque era recaudador siglos más tarde mientras Cervantes lamentaba su fracaso como militar y quizás pensaba en las hazañas de Don Quijote era odiado por sus vecinos porque también él era cobrador de impuestos el Quijote fue escrito por un cobrador de impuestos ahí dice dice Borges este soldado a sórdidos oficios resignados sí está muy bien nuestro amigo Luis XIV el rey Sol creó en Francia el impuesto que consiste en el 10% de las ganancias del diezmo se ve que era un rey tremendo lo que es un 10% de lo que ganaba es impensable por suerte esos tiempos ya han sido superados claro imagínense porque la codicia lo llevaría a uno a cobrar que eso el 21% pero aquellos eran reyes absolutistas nosotros tenemos la suerte de la democracia en 1765 el parlamento británico sancionó la ley del timbre a mí siempre me hizo gracia esta ley porque yo cuando era chico creía que eran sanciones aplicadas a los tipos que tocaban el timbre y salían rajados parece muy lógico pero no eran estampillas que implicaban un impuesto en diario folletos mazo de baraja bueno lo que sea el impuesto incluía desde luego a los americanos todavía dominados por la corona inglesa el impuesto inglés y esto irritó mucho a los colonos que se sublevaron y allí en el puerto de Boston una multitud enardecida arrojó al agua el té grabado con impuestos famoso episodio el tecito de Boston y que revela la locura definitiva de Jorge III un reino bueno ahí comenzó la guerra de los colonos contra la metrópoli acerca de los impuestos escribió Benjamin Franklin solo hay dos cosas en la vida de un hombre que son inevitables la muerte y el vencimiento de los impuestos pagamos derechos por una declaración de nacimiento por una fe de vida si nos examinamos o tomamos un diploma pagamos a sí mismo si alquilamos vendemos damos prestamos o hipotecamos satisfacemos también al fisco para casarnos para una inhumación para ser tutores herederos o legatarios también garpamos a cada paso el fisco reclama su parte bueno este y pensaba en un mundo Franklin en donde eso se fuera agudizando y tenía razón el mundo que vino después iba a ser más duro de lo que él suponía ahora conforme la metodología de control es más perfecta las sumas que ingresan a las arcas fiscales son mayores y cada vez que vemos una versión de Robin Hood alguien que se niega para sus impuestos siente una inevitable simpatía por el evasor fiscal por el evasor claro y en rigor de verdad esas conductas no son nunca heroicas y en rigor de verdad los gobiernos más inclusivos y más democráticos cobran altos impuestos no altísimos como para llegar al 21% o al 50% pero altos pero altos una de las constantes en los partidos de derecha y especialmente entre los republicanos y los estados humanos es la baja de los impuestos pero no para para beneficiar a los campesinos de Robin Hood que veían arrasadas sus cosechas por los cobradores de impuestos sino para beneficiar a los empresarios para permitirles prosperar y a los millonarios mucho más específicamente porque hay convengamos que también hay que decirlo dos sistemas tributarios uno que son los llamados impuestos progresivos según los cuales el que más tiene más paga no es el caso de los Estados Unidos donde por ejemplo la secretaria del expresidente George Bush Junior pagaba mucho más en proporción de su sueldo pagaba un 40 y pico por ciento de su sueldo contra el 12 por ciento que pagaba Bush tampoco en rigor de verdad es la situación de la Argentina donde es una asignatura pendiente en la creación de un sistema fiscal más justo y más democrático más justo donde los que más tienen realmente más paguen exactamente estaba pensando que igual es una práctica Alejandro que viene como mal parida desde el nombre ya cuando uno dice el impuesto ya uno sabe que hay alguien que se lo está imponiendo por no suprimir una sílaba y listo sería mejor decir el entregado el donado el complacer te lo doy y cosas por el estilo tributo que en una época que era ese impuesto hoy quiere decir cantar igual que un cantante famoso pero mal tributo a Sabina anda por ahí así bueno ahí pasa la inspectora a cobrar probablemente el de Sadaí están los impuestos como sobornos también en otro momento de la patria donde era más desembozado el mitrismo se sobornaba a los indios con vacas con ganado que se yo y después cuando no se les pagaba eso que era un acuerdo en realidad se los acusaba de bárbaros porque hacían malores pero estaba pensando en una forma de impuesto a la inversa que es el sistema del potlach entre algunos monarcas donde el rey en vez de ser el que retró impuestos es el que garpa digo tampoco funciona un día hablaremos del potlach que es una curiosidad antropológica de las más extrañas y hay una forma circular también de los impuestos es la última que mencionamos por este lado digo que es la de aquel hombre que habiendo cometido todos los crímenes que a uno se le pueden ocurrir asesinatos robos violación destrucción de monumentos públicos solamente pudo caer preso por una evasión de impuestos que nosotros que Alfonso Capone nuestro amigo adorador de la ópera de todos modos o sea que para eso también sirven las leyes de impuestos para poder condenar a los delincuentes a los delincuentes que no se dejan encuadrar por ningún delito y hubo una pero digamos que toda esa plata ha sido caprichosamente recaudada con decisiones arbitrarias pero hubo otra plata que fue disfrazada por lo menos aquí en varios lugares de la patria grande que fue disfrazada de donación por ejemplo lo de las damas mendocinas que en realidad que donaron fueron tres y el resto fueron obligadas a pagar lo que ya hablamos con mi amigo Rodrigo Fernández Miranda sobre Güemes que en algún momento dijo bueno ustedes van a donar de buena fe la plata esta que tienen y la donaron de buena fe con un cuchillo en la garganta dice que está ahí me está gustando para que me dolen para que me dolen digo toda esa plata es la que en algún momento nos hace pensar que si hay una relación entre que paga y que cobra esa guita es la bien pagada y la bien pagada es la canción que vamos a escuchar desde luego está referida a la FIP disimulada ¿no? porque porque hay un impuesto a la canción de protesta por los impuestos escucharemos a don Miguel de Mordina en esta hermosa canción ¿no? ¡Gracias!